Bajamos la rodilla, bajamos la rodilla, bajamos la rodilla, levanta el culo, saca el culo, saca pecho ahora, flexiona un poquito los codos, trabaja, ahí está, saca el culo, no pierdas, no pierdas la posición de espalda, esa posición, después lo vamos a hacer, vamos a ponerle una pelota y seguí, 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 te vas a quedar ahí una hora, esa posición, vamos a tener una pelota y esto no se puede mover, no se puede mover, si podés poner más bajo, mejor para que tengamos la pelota, vamos a trabajar, vamos por 20 segundos, dale, dale.